¡Arrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, bienvenidos al Semanario Obrero, espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. La Uso denuncia la detención arbitraria de la que fue objeto un trabajador de la firma Waterford. Esto se da en el marco de 16 días de protesta que adelantan los trabajadores denunciando la masacre laboral que está protagonizando esta compañía. La detención arbitraria de Félix Alberto Tomás, trabajador de Waterford, momentos cuando participaba junto a sus compañeros de una jornada en rechazo a los despidos que se vienen dando en esa compañía, son la clara muestra de la política guerrerista que Ecopetrol y las empresas a su servicio vienen dando para enfrentar el conflicto laboral. Este es el momento cuando el trabajador es conducido por la fuerza pública al mando del coronel Arias de la Policía de Barranca Bermeja, demostrando una vez más la forma como Ecopetrol y sus contratistas reprimen el libre derecho a la protesta. Para la Uso, estos hechos van en contra de la construcción de paz en Colombia. La detención arbitraria de Félix Alberto se da en el marco de la protesta que adelanta desde hace más de 15 días los trabajadores de Waterford en el país ante la decisión de la multinacional de despedir a 50 trabajadores de manera injustificada, hecho que es catalogado como una masacre laboral. Los despidos masivos se han realizado sin autorización del Ministerio del Trabajo. En Barranca Bermeja, 25 han sido el número de trabajadores despedidos, motivo por el cual se instalaron en una carpa denominada de la Resistencia. El panorama es igual de crudo en Villavicencio, donde los trabajadores cuentan con el apoyo permanente de la Uso, resistiendo en defensa de sus puestos de trabajo. La Uso reivindica la capacidad de lucha que han demostrado los trabajadores sindicalizados en las carpas de Resistencia ubicadas en todas las bases del país y los orienta a continuar en la lucha con unidad por la dignidad. Por último, la organización sindical rechaza la detención arbitraria de Félix Alberto Tomás, así como la militarización de los conflictos laborales. En apoyo al proceso de paz, la Uso participó de la movilización que se llevó a cabo el pasado 9 de abril. Barranca Bermeja se unió a la movilización nacional en conmemoración al 9 de abril, día de las víctimas del conflicto armado. Desde el sector del Muelle partió la marcha para pedir por la paz y rechazar los acontecimientos violentos que han enlutado a centenares de familias en el país y en la región del Magdalena Medio. Es un momento muy importante porque es el poder caminar recordando a nuestras víctimas sin odio, sin venganza, pero con mucha interés. Y es la necesidad de organizarnos cada vez más para que haya verdad, justicia, reparación y nunca más. Y es muy importante permitir que el perdón nazca en el corazón, el perdón no implica impunidad, el perdón implica que con serenidad yo puedo ver, afrontar y relaborar la violencia que golpeó terriblemente el corazón. La jornada que se vivió en otras ciudades del país fue significativa para demostrar que son muchas personas las que quieren un mejor país. Por eso le apuestan a una paz con justicia social. Jamás no hay salvo en la historia del control y de la organización de sus trabajadores en la Unión Sindical Obrera. Con camisas blancas, carteles alusivos a la paz y a la no violencia y velas encendidas, los barranqueños se movilizaron por las principales vías de la ciudad. La marcha por la paz pretende también hacer un homenaje a todas las víctimas y familias, recuperando la memoria histórica para que aquellos hechos violentos no se vuelvan a repetir. Hoy es un día muy importante para Colombia porque hoy estamos marchando en Colombia por la vida, por la paz, por las negociaciones que se están dando en estos momentos en La Habana y haciéndole un llamado al gobierno nacional y a la ELN para que formalicen de manera inmediata su proceso de negociación. Pero también algo muy importante es en memoria y en solidaridad con los 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y aquí en Barranca Bermeja por lo menos 50 mil víctimas. Es una cifra horrorosa, por eso hoy lo estamos reivindicando a todos en memoria de todos ellos y estamos con esta marcha construyendo paz con justicia social en Colombia. Desde luego la organización sindical le apuesta a una paz con justicia social, por eso también participó de esta jornada a nivel nacional. Yo tengo un optimismo moderado. De todos los procesos que he acompañado en los últimos años, este lo he visto con mayores posibilidades. Yo creo que vamos por el camino correcto y creo que más temprano que tarde, Colombia, vamos a tener la buena noticia que se va a firmar un proceso de negociación con las guerrillas en Colombia. A las personas que se muestran escépticas con esto, hoy lo que les estamos demostrando en el país, en el mundo incluso, y en Barranca Bermeja es a que se una a este clamor ciudadano porque definitivamente tenemos que salir de más de 50 años de conflicto armado y creo que debemos trabajar para ofrecerle un futuro mejor a nuestros hijos. Cabe resaltar que en el puerto petrolero la violencia no ha cesado, que aún se siguen presentando hechos violentos como homicidios y hurtos que atentan contra la tranquilidad de los habitantes. Las organizaciones sociales, por su parte, siempre han insistido a las autoridades civiles y militares un accionar más eficaz contra los grupos al margen de la ley y bandas delincuenciales. La Unión Sindical Obrera Uso le exige al gobierno y a Ecopetrol la asignación de recursos para la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Su retraso se siente con crudeza en la región. En la sesión descentralizada de la Asamblea de Santander, a la que no asistieron autoridades del orden nacional, pese a haber estado invitadas, participó la Unión Sindical Obrera Uso. El dirigente, Moisés Barón, en diálogo para el Semanario Obrero, explicó que se hace necesario buscar salidas a la crisis petrolera que afecta al Departamento de Santander a través de estrategias entre Estado, sector empresarial, petrolero y trabajadores. Es de vital importancia que se hagan este tipo de debates de control político y ojalá que la Administración de Ecopetrol responda cabalmente el cuestionario que le ha sido presentado y por supuesto que lamentar la ausencia del gobierno nacional, porque era de vital importancia que el Ministerio de Minas y Energías, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional pudiesen haber estado presentes aquí dándole la cara a Barranca Bermeja para decir si el presidente Juan Manuel Santos va a honrar o no el compromiso de fijar la fecha y garantizar los recursos para el inicio y el desarrollo del proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Por supuesto, más allá de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, el país urge desarrollar una política pública. Creemos que es necesaria una ley orgánica de hidrocarburos que posibilite que aquí no hayan políticas de gobierno, sino verdaderas políticas de Estado de muy largo plazo y que tengan la capacidad de prever estos elementos de los ciclos económicos y que ante la caída de precios se tengan las formas de amortización como era el FAED, Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero, y que también podamos tener un factor de distribución de la riqueza, que hayan regalías y que por supuesto no estemos hoy frente a esta crisis que está viviendo Barranca Bermeja, perdiendo los importantes aportes de industria y comercio, perdiendo los conceptos de regalías y quedando en serios riesgos de funcionamiento y ya estamos viendo las consecuencias sociales, económicas que se están dando en nuestra municipalidad y en nuestra región. Por su parte, René Tordesilla, presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional defina la fecha para poner en marcha el Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja, PMRB. Este evento es con la única intención de poder dar claridad a lo que está sucediendo frente a la ampliación y la modernización de Ecopetrol. Todos los barranqueños ya hemos sentido el déficit presupuestal en cada uno de los bolsillos nuestros. La invitación de Ecopetrol es que nos digan la verdad de una vez. Es más, que nos fijen fecha y hora de cuándo comienza el Plan de Modernización y de Apliación de la Refinería. No nos puede seguir diciendo que es por la baja del barril de petróleo, sino que nos tienen que decir claro que es que Barranca Bermeja refina. ¿Cuánto nos cuesta? El galón de gasolina se rebajó en el país por 420 pesos. Esa es una crisis muy insignificativa frente a lo que ellos nos quieren mostrar. Ecopetrol trajo unos especialistas. Vamos a escuchar a Ecopetrol, vamos a verlo. Y nosotros también tenemos nuestra posición. Y la única posición que quiere el pueblo de a pie, la única posición que quiere es saber cuándo va a arrancar el Plan de Modernización y esa es la posición que tiene hoy el Consejo y la Asamblea de Santa Cruz. Durante el evento también hicieron presencia los comerciantes que protestaron por el cobro exagerado del Impuesto de Industria y Comercio. Ellos, armados de carteles con mensajes de rechazo al incremento, le hicieron ver a los asistentes y en especial a la Administración Municipal su inconformismo. Bueno, escuchamos la disertación del señor alcalde acerca del panorama mundial, económico, pero yo creo que el señor alcalde también tiene que aterrizar en la ciudad. Tiene que darse cuenta que esta crisis está afectando el comercio local, que así como él conoce la economía mundial, también tiene que conocer la economía local y que adicionarle al comercio unas tasas altamente gravosas y onerosas frente al pago del Impuesto de Industria y Comercio va a terminar afectando aún más la actividad comercial en la ciudad. La ciudad no puede crecer sin comercio. No conocemos en el mundo ninguna ciudad que no tenga comercio. A continuación, el presidente del Abuso Nacional, Edwin Castaño, habla de la reciente llegada de Juan Carlos Echeverria a la presidencia de Ecopetrol y de la relación entre el Abuso y la empresa. Como organización sindical nosotros no compartimos dicha elección. Los antecedentes que él tiene como ministro de Hacienda, quien fue quien impuso el sistema general de regalías, en donde coloquialmente él decía repartir toda la mermelada sobre la tostada. Segundo fue el ponente, incluso participó dentro del tema de pensiones, plan 70 que teníamos establecido en la convención colectiva como ministro de Hacienda y, por último, los hechos acaecidos como participante en la Junta Directiva de Interbolsa. Entonces, como organización sindical creemos que es la ficha de Juan Manuel Santos y estaremos muy atentos a toda su gestión al interior de Ecopetrol. Sabemos que es un puesto supremamente político, no es un puesto técnico y miraremos cuáles son los objetivos con los cuales viene el presidente Juan Carlos Echeverria. Para nosotros el tiempo se tiene que enfocar en varios puntos. Uno, en recuperar nuevamente a Ecopetrol 100%. Dos, no descapitalizar a la empresa toda vez que esto lo ha manifestado la organización sindical durante las últimas semanas en donde se celebró la Junta de Accionistas y en la cual esta organización pedía y exigía que el 70% era un porcentaje supremamente alto de dividiendos a entregar. Y esa misma razón nos la dio el presidente saliente Javier Genaro Gutiérrez donde manifestaba que el futuro de esta empresa, si se seguía repartiendo o exprimiendo a la iguana, como lo decimos hoy coloquialmente, pues no sería viable en los próximos años. El doctor Juan Carlos también se tiene que enfocar principalmente en el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja con todos los antecedentes que tiene este proyecto que es declarado incluso de interés nacional a través del decreto 2133 y en el cual esta organización sindical seguirá haciendo los esfuerzos políticos y sociales para jalonar este importante proyecto para el país y para la región de Barranca Bermeja. También se debe enfocar en la operación directa de campos rubiales toda vez que hemos exigido que Ecopetrol tiene la capacidad técnica, financiera, económica para manejar el campo de rubiales, así como lo hicimos hace 14 años cuando recuperamos el contrato de asociación cubarral que estaba en manos de la Chevron Texaco y en la cual hoy tenemos los campos de Castilla y Chichimene con unos niveles de producción de casi 210.000 barriles. Enfocarse también en todo el tema de la petroquímica, mirar las opciones de distribuir en Sudamérica y en Latinoamérica combustibles y lubricantes, creo que es un buen negocio en estos momentos en el cual la refinación es un negocio supremamente rentable. Entrar en funcionamiento la refinería de Cartagena es algo también esencial para los retos del doctor Echeverry, pero también aumentar las reservas que hoy tanto exigen para esta empresa que tiene alrededor de 6.6 años de reservas contenidas en petróleo y en gas. La comunidad de Los Laureles en el corregimiento del centro adelantan jornadas de protesta para exigirle al gobierno municipal y a la Sira y Fantas el servicio de gas domiciliario. Indignada se muestra la comunidad de la vereda Los Laureles con la administración del alcalde El Quimbueno y la Sira y Fantas por la falta de inversión social en esta zona del corregimiento del centro. Más de ocho años lleva esta población de colonos esperando la ejecución de las obras que le permitan contar con el servicio de gas domiciliario del cual aún carece, teniendo así que cocinar en fogones de leña. Esta protesta ha sido por el problema que tenemos del gas. Aquí había una empresa contratista que nos ministró lo que es la línea hace seis años y ella nos engañó y se retiró y nos dejó la línea ahí enterrada. Ahora, ahorita viene otra empresa contratista con el mismo pretexto y el señor alcalde nos ha hecho reuniones allá en el Blanca Durán de País y nos ha dicho que nos va a suministrar los asuntos del gas. A partir del primero de marzo en adelante, nosotros ya estamos en abril y este es el momento que todavía no se vive. Nos ha hecho tres reuniones y es de reuniones, pero nada de concreto. La comunidad de Laureles denuncia que a nombre de la instalación de gas domiciliario solo se han visto como las diferentes administraciones en cabeza del pasado alcalde Carlos Contreras y el presente, el Quimbueno, han dilatado este proceso destilfarrando al parecer los recursos destinados para su ejecución. Aquí prácticamente hay como dos mil familias en este barrio de los Laureles, son doble barrio prácticamente del sector de aquí de los Laureles, pero aquí el servicio es para todo el corrimiento del centro que nos vienen engañando. Aquí está haciendo una explotación, ecopetrol y la OCI engañándonos, entonces que no vengan con mentiras a las comunidades. Asimismo, los afectados denuncian que el proyecto La Sira Infantas subsidia el servicio de gas a través del suministro de una pipeta a las comunidades del corregimiento del centro, excluyendo de este beneficio a los habitantes de los Laureles y para obtenerla deben cancelar 40 mil pesos por cada una, cada 20 días. El problema no nace en ese año que empezaron, hace muchos años atrás, entonces por lo tanto nosotros estamos volviendo a revivir, porque nosotros aquí estamos pagando pimpina de 40 mil pesos, y eso nos está afectando al bolsillo y acá nosotros trabajamos por ahí en fincas y en empresas por ahí contratistas que no daban ni para comer, porque aquí hay empresas que están haciendo su trabajo y están pagando 22 mil pesos y nosotros estamos trabajando por esa plata, por la necesidad. En este sentido, los afectados por la falta de gas domiciliario exigen al gobierno municipal y a la Sira Infantas que responda por las peticiones hechas que permitan dignificar sus vidas y así evitar un conflicto social. Y así llegamos al final del Semanario Obrero. Los invitamos a visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org.com Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Abrumémonos todos en la lucha fredigal! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Abrumémonos todos en la lucha fredigal!